La Federación Nacional de Pequeños y Medianos Comerciantes, FENAPIME, y el Centro MIPIME-UTNE, dejaron abiertos los trabajos de exposición y rueda de negocios del comercio MIPIME, un acto que contó con la presencia del Viceministro de Industria y Comercio, instituciones de la sociedad civil, autoridades provinciales y representantes del comercio. El acto de inauguración y corte de cinta se realizó a las 11 de la mañana del pasado sábado en el Club Esperanza de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de una feria para el negocio de los pequeños y medianos comerciantes o empresarios. La Federación Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios, FENAPIME, y el Centro MIPIME-UTNE, de la Universidad Católica Nordestana, hemos organizado una exposición, promoción y venta de negocios de los pequeños y medianos comerciantes de San Francisco de Macorís. Aquí están hoy convirtiendo más de 60 expositores, fabricantes de jabón, rince, velas, chocolate y una gran cantidad también de empresas del sector financiero que tiene la disposición y está aquí en disposición de poner a disposición de los pequeños y medianos comerciantes su servicio. Lo primero de ellos es que todos los empresarios pueden enseñar parte de lo que hacen, parte de lo que se dedican. Lo segundo, como lo decía el director del centro, es que queremos enseñar también qué es lo que se puede lograr con el Centro MIPIME-UTNE. Tradicionalmente, el empresario MIPIME, que necesitaba alguna ayuda, algún acompañamiento, tenía que estar brincando de un sitio para otro. Uno de los activos más valiosos del micro y pequeño empresario es tiempo, porque el micro y el pequeño empresario son toda su empresa. Si él tiene que dedicarse a hacer diligencias y trámites, puede ser. Para nosotros, por eso es tan valioso el tiempo y poner el tiempo al empresario. Para NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.